Hola compañeros, efectivamente se trata del plan de beacheo nocturno que ha realizado el Fobial. Esta vez lo implementó en el Boulevard Los Próceres, ya que acá se tenía la denuncia de algunos automovilistas que la calle se encontraba en mal estado y eso provocaba que estuvieran dañando sus vehículos. Entonces ahí es donde de inmediato el Fobial vemos que ha respondido ante ese llamado y fueron colocados 35 metros lineales y 23 toneladas de material asfáltico precisamente para poder darle solución a todos esos problemas que se estaban registrando en cuanto a los baches que se registraban justamente en este tramo del Boulevard Los Próceres. Así que ahí vemos a los empleados del Fobial trabajando con toda la maquinaria necesaria para poder darle solución a esa problemática. Eso sí, ellos pedían que siempre se trate de respetar, o mejor dicho, que se respete a los empleados del Fobial ya que ellos están realizando este trabajo precisamente para el bien de la población, para que usted no siga dañando su vehículo cuando transite por la zona y sabemos que a veces hay personas que por evitar algún bache incluso han sufrido algún percance vial. Entonces precisamente es lo que se quiere evitar, pero también hay que reconocer el trabajo que se está haciendo por parte de los empleados del Fobial y siempre tratarlos con mucho respeto. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas y de este plan de bacheo nocturno que sigue implementando el Fobial.